La policía española desmanteló una red de tráfico de drogas que lavaba dinero en varios países, entre ellos Cuba. Un cubano nacionalizado español era el líder de esta red, Rolando Nápoles. Tiene el informe. Sí, efectivamente. Y este cubano que lideraba esta red de narcotráfico y blanqueo de dinero desde España, usaba sobre todo a personas mayores para crear una suerte de empresas fantasmas vinculadas aparentemente con la construcción. Quizás por eso se blanqueaba este dinero de una manera muy específica en Cuba. ¡Policía! 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 ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Es la operación pólvora de la Policía Nacional de España para desmantelar una red de tráfico de drogas en Mallorca. Liderada por un cubano nacionalizado español que blanqueaba el dinero de este narcotráfico principalmente en Cuba, sobre todo en la compra de casas y autos. La organización criminal liderada por un individuo de origen cubano desviaba grandes cantidades de dinero procedente de la droga a países del extranjero, principalmente Cuba. El operativo de la Policía Española inició por un delito de tráfico de drogas. Sin embargo, los investigadores descubrieron que el cubano líder de esta organización criminal en poco más de un año blanqueó alrededor de un millón de euros enviando ese dinero a Cuba, Dominicana y Estados Unidos por transferencias bancarias internacionales usando cuentas de testaferros. Para sacar el dinero de España y para hacerlo llegar a sus países de destino, la organización utilizaba diferentes métodos. Los dos principales eran transferencia bancaria internacional para lo que utilizaban siempre cuentas de testaferros y el otro método principal era a través de locutorios. En esta modalidad se nutrían de personas que accedían a ello a cambio de una contraprestación, a cambio de una comisión. Según la investigación policial, el cubano que manejaba esta operación de narcotráfico y blanqueo de dinero usó además a empresas españolas y cuentas bancarias en paraísos fiscales, en negocios que no existían para hacer estas transferencias bancarias internacionales. Quienes las recibían daban el dinero en efectivo o en bienes a los que operaban esta red en Cuba. Para blanquear el dinero, el líder de la organización utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para con estas identidades crear empresas fantasma, empresas ficticias que no tenían ningún tipo de actividad y así poder simular que los miembros de la organización trabajaban en ellas. La policía española aún nos reveló la identidad del cubano que lideraba esta red de narcotráfico y blanqueo de dinero con destino sobre todo en Cuba. Sin embargo, asegura que colabora con autoridades cubanas y estadounidenses para obtener más información sobre una organización criminal a la que ya le incautó al menos unos 400.000 euros en efectivo y 3 kilos de cocaína. Y hasta el momento han sido detenidas 60 personas, 55 de ellas en la isla de Mallorca entre las que se encuentran los principales integrantes de la organización criminal y 5 de ellas han sido detenidas en Madrid. Y por cierto, a varios de los detenidos en esta red de narcotráfico y blanqueo de dinero que lideraban cubanos de España se les acusa de hacer facturas falsas para ocultar este dinero que después se blanquearía en Cuba. Hasta el momento el régimen cubano no ha dicho nada sobre este tema. Rolando Nápoles, América Noticias.